La voy a pagar por eso, pero que nadie quiera cobrarme errores que no conozco a nadie que me respetó. Como el dinero y a la vida, a mi manera y a mi negra, a todo o nada, así lo quise y estoy perdida por mi conquistar. Como cualquiera, no me arrepiento, ni hacerlo justo en cada momento, pero mi querido fiel a mi misma, me da la pena porque arrepentirme. Sí, he amado mucho, quizás he amado más, más de la comunidad, pero no me arrepiento nada, porque solo he vivido y ha sido siempre a mi manera, a mi negra. Como cualquiera 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 Gracias a ti, gracias a ti